El Tribunal Supremo Electoral decidió que las agrupaciones políticas deben inscribir sus alianzas de cara a las elecciones para gobernadores y alcaldes hasta el 30 de septiembre. Esto evita que las plataformas ciudadanas puedan propugnar candidatos propios, porque ahora, obligatoriamente, deberán aliarse a una tienda política. Lastimosamente es un atropello del Tribunal Supremo Electoral, donde no otra vez cambian las fechas, cambian las fechas a favor del movimiento al socialismo. Nunca se había visto que en medio de una elección se haga una convocatoria para hacer alianzas. Gran parte de las plataformas ciudadanas ya se encuentra alineada con organizaciones políticas, pero queda otra que no podría propugnar candidatos propios. Entre tanto, el CONADE aprovecha para volver a cuestionar la independencia del órgano electoral. Porque no tiene ningún sentido mezclar dos procesos. Ni siquiera sabemos si van a haber elecciones el 20 de octubre. Están programadas. Ni se ha concluido ese proceso y ya nos quiere involucrar en un segundo proceso, que son las elecciones subnacionales. La convocatoria para elecciones subnacionales se emitirá recién el 29 de noviembre y se llevarán adelante el próximo año.